China se ha convertido en la meca del tráfico del marfil. Aquí, la industria del mal llamado oro blanco crece a pasos agigantados y todo para satisfacer la vanidad humana. El marfil proveniente de los colmillos de elefantes indefensos que son torturados, acorralados y cazados sin piedad, es utilizado para elaborar simples objetos decorativos que son expuestos en vitrina y vendidos en miles de dólares. Cada 15 minutos matan a un elefante en África. La caza furtiva de elefantes se ha multiplicado desde 2011, de acuerdo con el reporte del Grupo Internacional de Defensa de la Vida Salvaje Traffic, a pesar de que el comercio internacional de marfil fue prohibido desde 1990. Son sacrificados 33.972 ejemplares en un año. Uno de los hombres que ha sido testigo de esta matanza indiscriminada es el periodista Brian Christie de la cadena internacional Nat Geo, quien actualmente, junto con Dante, uno de los taxidermistas más respetados del mundo, crearon un colmillo de elefante falso para introducir un dispositivo GPS que permitirá identificar las rutas del contrabando. Dentro del colmillo falso, incrustamos un sistema de seguimiento por satélite GPS. En el mundo de la delincuencia, el marfil opera como moneda. Voy a utilizar sus colmillos para cazar a las personas que matan a los elefantes y aprender qué camino sigue su botín de marfil, por qué puertos pasa y los barcos en que viaja. La persecución está presente en Camerún, Sudán, Chad, Namibia, Bosnia, Bosnagua, Sudáfrica y el Congo. Los colmillos se cotizan en más de 800 dólares por kilo y aunque desde hace cinco años han incautado centenares de ellos con un valor de más de un millón de dólares. El tráfico continúa. Los métodos para matar a los elefantes son cada vez más mercenarios. Se les dispara con rifles hasta derribarlos, pero también les lanzan flechas envenenadas con cianuro. Además, se usan trampas de alambre que les necrosan las extremidades hasta dejarlos inmóviles y mientras ellos agonizan lentamente, los mercenarios de África usan métodos que casi resultan indescriptibles por su crueldad. Colocan ácido en las encías de los paquidermos, aún cuando están con vida. El líquido les disuelve el paladar. Con hachas y sierras, estos asesinos cortan los colmillos incrustados desde el cráneo de los elefantes. Una clase media china en auge con un gusto insaciable por el marfil. La pobreza agobiante en África, el débil y corrupto sistema de ley, además más formas de matar que nunca a un elefante, han creado una tormenta perfecta. El resultado, 30 mil paquidermos africanos son sacrificados cada año. Más de 100 mil solo entre 2010 y 2015. El colmillo falso de elefante ha viajado 600 millas en África. Brian y su equipo ya han identificado que existen milicias armadas y grupos terroristas en la selva que tienen lugares estratégicos donde almacenan el marfil. El ritmo de matar no está desapareciendo. Próximamente le tendremos más detalles de esta investigación.